Wasabi Había un chico en las escaleras diciéndonos algo Pero había demasiado ruido y no pude escuchar lo que dijo Él le dijo Soy el hijo del jefe Se me olvidó Pero a él no Su padre está de viaje, así que discúlpese antes de que llegue ¿Y qué le voy a decir? Dígale cualquier cosa, que lo confundió con un delincuente o algo así Pero tengo que ir con el travesti y... Joubert No tiene hambre Bueno, esa excusa es nueva No hay nada, Joubert, ya probamos todo Incluso lo más desagradable excita a este tipo ¿Lo intento? Sí, inténtalo tú Es todo tuyo Banco de la estrella Todo el mundo estará ahí Nuestro último golpe será el gran final Lo que me faltaba Todo está bien, las salidas están cubiertas Lo tengo al teléfono ¿Quiere que le diga algo? Dígale que tiene visita ¿Cómo que tengo visita? Si yo no espero a nadie ¡Qué cosa! Pero qué grande Eso debe doler Ya, tu arma Si disparas esta arma, te puedes estropear la suga Sí, ya todos sabemos esa historia Te enamoraste de una mujer cuando te comisionaron en Japón Y un día ella se fue Todos sabemos esa historia Pero hace 15 años que se fue 19 Está bien, 19 Y después de este tiempo no hubo más Y la sigues llorando Hazme un favor, Joubert Aprovecha estos dos meses para relajarte Vete de compra Señor ¿De dónde viene usted? Del avión Usted debe ser francés Por el sentido del humor tan especial ¿Perdón? ¿De dónde viene su avión? Disculpas Usted tiene su reputación, comisario Fiorentini ¿Qué viene a hacer a Tokio? ¿A cumplir una misión? No, de vacaciones Pero no voy a estar mucho tiempo Eso es seguro Nunca se queda por mucho tiempo Con permiso Con permiso Ah ¿Has visto a esa chica japonesa? ¿Cómo se llamaba? Miko Miko Ella te destrozó Y te dejó en la calle Como a un perro ¡Guau! Se murió ayer, Momo Vine a su incineración ¿Qué es lo que dijo? Me preguntó quién es usted Dígale que soy un amigo de su mamá Y que vine al funeral ¿Y cómo se llama el bufón? Dígale que me llamo Uber Y que vengo de Francia Señor Fiorentini Creo que ella habla español Ah, sí Buen día Me llamo Uber Yumi Sea amable o te regreso a la policía Pues no me importa No me producen miedo Y yo los odio Ajá Yo hablo español, señor Ah, perfecto ¿Qué es eso? La firma electrónica Aquí tiene Gracias Sí, efectivamente Comprendo su sorpresa Aquí solo están los intereses Así es, señor Bienvenidos al imperial Gracias Disculpe por preguntar esto Pero ¿La señorita es mayor de edad? Es mi hija ¡Papá! Disculpe el malentendido, señor Usted es todo un experto Yo sí toco la bola Me han dicho que puede ser peligroso No exagere Usted nos hará una pequeña demostración Amado Uber Sacrifiqué mi vida por mi país Y ahora estoy arrepentida Yo hubiera querido pasar Todos estos años a tu lado El señor Fiorentini Cubrió su deuda Pues ya era hora ¿Doscientos millones de euros? Señor, ¿quiere el periódico o champán? No, gracias Por favor, me gustaría que no me molestaran hasta llegar a París Entendido, señor Pongan atención, por favor ¿A quién pertenecen estas valijas? Oh, no No, gracias